Presentamos, entrevista. También pidió reconocimiento en el Consejo Nacional Electoral de la directiva y de su supuesta titularidad como presidente. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo cordial, gracias por la invitación. Siendo objetivos en este momento, el Partido Izquierda Democrática se encuentra en una crisis interna. El hecho fundamental que desencadena esta crisis es el llamado del Consejo Nacional Electoral del partido a elecciones para renovar las directivas provinciales para el 4 y 5 de junio. Frente a esta realidad, un grupo de presidentes de diferentes provincias del país solicitan que se postreguen las elecciones que no se realicen, aduciendo algunas razones. Una de ellas, que quieren ser parte, que tienen derecho a ser parte de la selección de los candidatos a gobiernos locales. En otros casos, incluso indican que han puesto plata y persona para mantener el partido. Les hemos dicho claramente que nuestro partido debe cumplir con el estatuto, que la mayoría de directivas han pasado ya su función de dos años que están prorrogadas. Y que un partido democrático no puede permitir eso porque debe dar oportunidad a los afiliados para que sean parte de un proceso electoral y puedan optar por una dignidad en sus diferentes provincias. Esa es la razón de esta crisis. ¿Pero no hubo ya una convención, entiendo yo, en Manaví, donde de alguna manera 19 delegados presentes en esta convención decidieron el futuro de la izquierda democrática y de la directiva de la izquierda democrática? Mire, eso no es así. Mire, eso no es así. Ese es el relato que están construyendo. Fueron 16 provincias las que se reunieron, pero no por el hecho de hacer una mayoría, sean 16, sean 18, sean 20, pueden obligarme a cometer una irregularidad, pueden obligarme a violar el estatuto de nuestro partido. Si nosotros somos una organización política que busca llegar al poder, debemos dar muestra primero de cumplimiento de nuestra normativa interna y luego dar una visión de transparencia y democracia en nuestro partido. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a hacer lo que quieran con la organización, una suerte de casi casgos en cada una de las provincias que no ha permitido una renovación adecuada dentro de procesos democráticos. Frente a mi negativa para aceptar sus pretensiones indebidas y antiestatutarias, es lo que se reúnen de manera ilegal en el Manaví y muestra de ello, pretenden inscribir una directiva sin seguir el debido proceso y por eso el Consejo Nacional Electoral no ha procedido a inscribir esa directiva. La certificación es que la directiva actual está presidida por Guillermo Herrera, termino mi periodo en el mes de diciembre de este año y unas semanas antes de terminar el periodo, dando ejemplo, estaremos convocando a una verdadera convención nacional para renovar las directivas, eso es todo. Claro, pero ¿cómo entender esta realidad cuando en el caso de Guillermo Herrera fue expulsado de la izquierda democrática junto con otras asambleas? No, 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 no. El comité de ética del partido no ha manejado, no ha conocido ningún proceso disciplinario en contra del presidente, sí se ha hecho en contra de otros miembros del partido, de un asambleísta, por ejemplo, y eso mismo aducimos para desconocer la presidencia. En nuestra organización debe existir un causal porque se desconoce, debe seguirse un debido proceso, pero el objetivo claramente es prorrogarse en sus funciones. Nuestro estatuto establece que dos años duramos como directivos provinciales o nacionales en nuestras funciones, no hay razón para prorrogarse. A diario recibimos en nuestra sede en la ciudad de Quito cartas con firmas de apoyo solicitando en unos casos y en otros exigiendo que se hagan los procesos de democracia interna y se renueven las directivas porque es lo correcto, porque es lo legal y porque no vamos a dar paso a estos casi casgos y es nuestro deber entregar a la nueva dirigencia del partido, a las nuevas generaciones, una organización moderna y una organización política que no se crean dueños ciertos dirigentes, sino que le pertenezca democráticamente a toda la militar. Pero frente a esta situación, ¿qué es lo que podría pasar en los próximos meses? Estamos a puertas de unas elecciones seccionales, esta división al interior de la izquierda democrática podría repercutir precisamente en las próximas elecciones, donde debería evidenciarse una unidad al interior de este partido. Sí, sí, por supuesto. Allí nosotros estamos comprobando que lamentablemente en esta vez las agendas personales trascienden a una agenda organizacional, a una agenda de país. Claro que va a incidir, pero lo que tenemos planificado es que el 4 y 5 del próximo mes realicemos la renovación de las directivas. Aquellos dirigentes que se han presentado para una reelección y las ganan, pues los posesionaremos. Aquellos que no democráticamente pasarán la aposta a la nueva dirigencia del partido y el calendario electoral establece que a finales de julio y hasta el 5 de agosto las organizaciones políticas podamos realizar nuestras primarias. Vamos a iniciar un recorrido por el territorio ecuatoriano junto con nuestros líderes, junto con el compañero Javier Herbas, haciendo una invitación a la ciudadanía de las provincias del país para que se inscriba, para que participe de los procesos primarios en nuestra organización política y podamos elegir ahora sí de una manera adecuada a nuestros representantes que van a las alcaldías, a las prefecturas y a los gobiernos parroquiales. Hablemos un poquito de la coyuntura política, de la coyuntura nacional. Este anuncio que ha hecho el presidente Guillermo Lazo de poner a la venta ya en forma efectiva el Banco del Pacífico. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este que se ha considerado o se ha convertido en un tema polémico con voces a favor y en contra? Mire, la situación actual del país es crítica, poniéndole un adjetivo benigno. ¿Por qué es crítica? Porque estamos ya a días de cumplir un año del presente gobierno. Siendo justos, nosotros reconocemos la campaña de vacunación, que fue un éxito bueno comparado con lo que hizo el señor Moreno, fue un éxito. Pero de ahí en adelante, si revisamos los indicadores económicos, por ejemplo, si nos comparamos con los países de la región, Ecuador tuvo un crecimiento no superior al 4%, mientras los países de la región tuvieron 12 y 10% de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos factores que impidieron esa recuperación económica que si tuvieron nuestros vecinos, y claramente lo podemos establecer. La falta de inversión pública, si usted va a una institución pública, puede darse cuenta del deterioro en la calidad de los servicios. Si va al registro civil, usted puede ver que no puede obtener con facilidad un trámite, una cédula, un pasaporte. Si viaja por las carreteras del país, que son competencia del Ministerio de Obras Públicas, usted puede darse cuenta que en este último año ni siquiera se ha hecho mantenimiento vial. Peor hablar de la construcción de nueva infraestructura, y así si vamos al sector educativo o si vamos al sector de la salud. Entonces, el gobierno debe comprender que para impulsar una reactivación económica, no solamente debemos esperar del sector privado, sino que es el sector público el que puede impulsar un crecimiento económico haciendo inversión pública. Claro, pero la Asamblea Nacional tiene, de alguna manera, una corresponsabilidad en esta situación. Usted hablaba del tema de inversiones. El gobierno presentó un proyecto de ley de inversiones que fue negado en la Asamblea Nacional, y así hay otros proyectos que tienen que pasar por la Asamblea Nacional, precisamente dentro de este camino de la reactivación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mire, ese es un discurso que se lo repite cada año. Nosotros como país estamos interesados en atraer la inversión extranjera. Nunca hemos tenido buenos resultados. Por suerte pudimos archivar ese proyecto de ley que lo que buscaba es una desregularización del sistema financiero, entre otros elementos negativos. Pero para ponerle un ejemplo, ¿qué fondos han sustentado este desarrollo económico del país, esta leve recuperación de cuatro puntos cuando caímos ocho puntos el año anterior? Han sido las remesas. Siguen siendo nuestros migrantes quienes envían dinero al país el año anterior, cuatro mil millones de dólares. Frente a esta realidad no existe una política pública de atención, de desarrollo, de acompañamiento, para que este dinero se invierta adecuadamente, para que este dinero pueda impulsar sectores como microempresariales, entre otros. Allí está un claro ejemplo. Nosotros nos abrimos a la inversión extranjera, estamos haciendo mal las cosas, vienen dineros por parte de los migrantes y no hacemos nada para eso. Y la inversión pública del país es cero. Si queremos atraer a la inversión extranjera, debemos empezar siendo atractivos con proyectos de inversión, donde el Estado impulsa esta inversión, y eso no se quiere entender. Y ahora, por ejemplo, se habla de la venta de uno de los aviones presidenciales, ocho millones de dólares. Eso es nada para el presupuesto que maneja el gobierno ecuatoriano. Nos entretienen con esta cortina de humo. El presidente colombiano ya le ha dicho a nuestro presidente, no, no diga eso, no es así, no voy a comprar ese avión. Entonces, quedamos en ridículo por las declaraciones del presidente ecuatoriano como país. No se ve con seriedad los temas internacionales y nos entranfamos en estos detalles que no son apropiados. Gracias. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas. Guillermo Herrera, presidente de la Izquierda Democrática. Vamos a hacer una pausa y tendremos más noticias para ustedes.